Bueno, vamos a continuar, estamos conjuntados ya, hemos ido con ella a la playa, se han terminado las vacaciones del primer trimestre y vamos ahora a explorar. Hemos dicho lo de Kawakami, los extorsionadores que le pedían dinero a Kawakami lo obligaron a hacer ese trabajo que ella no quería, aparte de ser profesora, pues tenía que buscarse un sobresueldo para poder pagar las deudas. Y bueno, lo hemos conseguido, hemos conseguido derrotar a sus enemigos y elementos, viernes de anochecer demuestra la justicia de estudio a los desconexiones mentales, les recabe información sobre la investigación, estamos en este último directo de 2022, un año donde hemos hecho muchos directos, la verdad, hemos jugado varios juegos completos aquí, y bueno, pues empezaremos también 2023 con Persona 5, porque estamos, yo creo que estamos a la mitad o un poquito menos de la mitad del juego, no nos dejarán salir. A lo mejor que nos salgamos, no nos deja hacer nada Morgana dentro de la ciudad, así que no sé si tenemos algún juego, podemos algo. Gumbag Goemon tenemos, juego de apuestas retro, podemos ver tu encanto. Vamos a ver, nuestro encanto. Jugamos a Legend of Gumbag Goemon. Por cierto, ¿no has leído el libro de las escénicas secretas? Ya que el atascado Goemon puede solventar el problema con su truco especial. Esa es la técnica. Si no te has aprendido, vale, vamos al lío. El juego de un ladrón conocido que cayó en las torturidades del infierno. Cuidado, ¿ha aparecido algo de ser un demonio? ¿Con qué el ladrón sin discípulos a solo el mundo ha entrado tan campante en el infierno? Te enseñaría con gusto las horrores del infierno. Si quisiera, claro, pero sería aburrido derrotar al famoso Goemon, igual que a cualquier otro humano. En su lugar jugaremos a los dados. El juego se llama Paresonones. ¿Pero qué te ha tocado vencerlo en una partida de dados? Primero tendrás que elegir si saldrán Pares o Nones. Los Pares son números como 2, 6 y 8, mientras que los Nones son 3, 7 y 5, 11. Una vez que elijas lanzaré los dados, si aciertas ganas, y si no, pierdes. Y esto es todo, ¿entiendes las reglas? No es nada. Y bien, ¿escoges Pares o Nones? 50% Pares. No, pues interesante, si será una cifra para ganas. Muy bien, veamos los resultados. Uy, he ganado. Zuri de 5, Pares. Bien, has acertado. Mola, es ganado. Hoy el demonio se ha dado el piro a las puertas y se ha abierto. Parece que puedes avanzar. El libro de técnicas secretas te ayudó. Lo que me admiro de ti es que siempre busques como ser deficiente. Pero tu actitud ha sido delico enviable. La perseverancia es importante. Y nos aumenta un poquito carismático. Oye, la de gentileza tenemos que mejorarla, pero ya, ¿eh? Estamos en considerado. Y eso no puede quedarse ahí, esa estrella. Este punto está... Gentileza. Gentileza que era la de la tienda, ¿no? Lo del trabajo. Bueno, se está haciendo tarra de costo. Bueno, os pregunto. Y el QVS, ¿para qué lo tiene ahí debajo del escritorio? O sea, una papelera. ¡Uy, el pendrive! Makoto tiene que poner el pendrive para los ordenadores de SAI, para que futaba, recorraba información sobre los... el... el metaverso. ¿Estás ocupada? ¿Estás ocupada? ¿Es... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Victoria no es. Victoria ya le haría el puño, no, no así la mano tal cual. Yo diría... Claro, es que las tres creación... Yo diría que creación, ¿eh? No, 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 no. La mano se representa la prosperidad de Hawái. La lanza de la mano izquierda representa la paz. La paz, toma, la lanza. Como curiosidad parece que esta estatua no nos muestra al rey Kamehameha realmente. Tras la muerte de Kamehameha, otro rey encargó la estatua usando a un chico de escorte como modelo. Espero que aprovechéis al máximo vuestros cinco días allí. A mí me encantan las muertes de Makada, mira que cultivan en Hawái. Pues si queréis traerme una bolsa. Así que aquí no os recuerdo, no me gustaría que me regalasen una figurita de madera. No entiendo por qué la gente regala cosas así. Cinco días a Hawái solo. Sí, esto. Yo creo que lo haré, pero... Dejame. ¡Uuuh! ¿Tienes todo esto? ¿Tienes todo Hawái? ¿No? 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 ¿No hay un Tцы. ¿Nos vemos en los restaurantes? ¿Tienes en esos sitios? ¿No? ¿No la tenemos? ¿No? 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 un viaje de estudios ¿eh? ¿es que? lo que? no me parece yusuke es nico o nara no me parece que me parece un libro de los japoneses es el 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 de los japoneses entre los japoneses tengo que bajar ahí la verdad tengo que bajar ahí la verdad yo soy de los lo que no es de los japoneses no me importa yo soy de los japoneses que no es por la mayoría que es en su momento yo voy a comprar te voy a comprar oh el de los japoneses se queda con futa va Ah, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No jodas. No olvidéis preparar para el viaje, ¿vale? Tía, ni que fueras la profe. ¿Por qué dices eso? ¿No os lo he contado? Yo también voy. ¿Qué? Los profesores me han pedido que os acompañe en su lugar. Al azar. No, no he hecho nada en el cole, tío. ¿Espera, qué? ¿No sabías nada de eso? ¿Hay algún problema? Me dio que vayamos juntos. Sí, estaba preocupado por los gamberros, Kiran. ¿Habes de nosotros? ¿Pero qué te envían a ti, Makoto? Algunas profesores tienen que quedarse para lidiar con el asunto del artículo sensacionalista. Así que han decidido enviar a un par de alumnos de terceros como acompañantes adicionales. También vienen otros alumnos aparte de mí. Ya veo. En cualquier caso, todos teníamos ganas de que llegara este viaje. Creo que salir de Japón será una experiencia esclarecedora para todos. Es una oportunidad magnífica y debemos disfrutarla al máximo. No olvidéis traerme un souvenir. Vale, sí, tenemos la armadura y demás. Tengo mensajitos. No voy a hacer ningún trabajo, tío. Ahora no. Pero aquí sí. Acaba de pasar algo increíble. Te vas a quedar de piedra, aunque no sé si por dónde empezar. Y algo que quiero preguntarte. Y hasta hoy que te he librado de estos tiempos, ¿verdad? Venga, va. Uy. Qué bien que hayas ahorita a mis servicios. Tengo grandes noticias. Los tutores de Taka se han venido a mi casa hoy a pedirme disculpas. Dicen que no hace falta que les envíe más dinero. Y que me van a devolver todo lo que les he dado. Pasticarlo, ¿entonces? ¿Entonces tú me lo vas a devolver a mí el dinero? ¿Cómo si de repente fueran personas distintas? A la camochina le pasa igual. Oye, no habrás... En fin, da igual. Es un alivio. A ver, si es muy confidente, podría contarle, ¿no? Esas cosas. Se han disculpado por lo de Taka si ya han admitido que han estado haciéndolo. Ha sido terrible. Pero también han dicho que soy buena profesora. Por tanto, he decidido elevar mi trabajo como sirvienta. Llevo hablándolo con mi jefe desde que me ingresaron. Nos ha costado encontrar sustituta. No quería molestar a nadie. Por fin puedo empezar desde cero como profesora. Quiero centrarme en mis alumnos y ganarme su confianza. A eso aspiro ahora mismo. Aunque seguro que ya seré vieja cuando haya cumplido mis sueños. Es ir. Es absurdo. Ya, es verdad. Aún se me considera una persona joven en términos demográficos. Siempre he podido contar contigo, amo. Me ha ayudado a darme cuenta de muchas cosas porque siempre has estado ahí. Gracias de nuevo. Gracias por solicitar nuestros servicios. A partir de hoy dijo de ser tu sirvienta. ¿Perdón? Vaya mierda, no voy a decirle. Gracias por tus servicios. Gracias a ti por esforzarte tanto como amo. Tiene una reacción profunda con Kawakami. Nivel 9. Bueno, tenemos a Takemi. La doctora con 9. O 8. Y es el sol. No le falta una estrella para completarla. Y a la profe también con nivel 9. Todo esto, ¿qué vas a hacer ahora que voy a dejar de salir de venir? ¿Podrás que la limpieza tú solo? Me preocupa lo mal cuidado que está en este sitio. Me da la sensación de que tampoco le prestas atención a lo que comes. Además, ¿lo te sentirás solo? Quiero seguir viéndote. Eso es que de normal te sientes solo. Pero esas cosas no se pueden decir a la ligera. A una mujer podría malinterpretar tus intenciones. Debería tener mucho cuidado con lo que digo. Eso me dijeron con... Con Takemi, ¿vale? Darles pasas y esperanzas a alguien es un poco inmoral, ¿sabes? Hablo en serio. Aquí no vamos a... No vamos a esquivar como con Takemi, ¿eh? Vamos a decirle tal cual. Hablo en serio. Pero, ¿tú sabes lo que estás diciendo? Esta situación no es normal. Soy profesor y tú eres mi alumno. ¿Vale? Pero, ¿pero qué? Ni hablar. Espera, no quería decir eso con lo de ni hablar, pero... Espera. Vale, vale, a ver. Calmo, necesito tiempo. Pero, ¿qué eres mi amo y mi alumno? Y yo soy tu profesor y tu sirvienta. Esto es absurdo. No. ¿Qué tal si dejamos esta circunción para la próxima? Me dará una respuesta más adelante. ¿Y eso es lo que queríamos? Me voy a casa. Vale. Ahí están tiradas las fichas, tanto con Takemi como con la profe. ¿A quién debería votar en la lista? ¿No te parece interesante? ¿A qué chiste detective, no? Parece un tanto incompetente. Habla mucho, pero luego no hace nada. Odio a ese tipo de gente. Mucho ruido y pocas hueces. Ni a qué chilo podríamos hacer algo, la verdad. Yo soy un confidente. Ese confidente no lo entiendo. Oye, ¿vas mucho por los recreativos? Hay una publicación en el foro que me preocupa. Parece que hay un canalla jugando. Un juego, pero a hacer trampas es intolerable. Hay una publicación en el foro que me gusta. Hay una publicación en el foro de la ciudad central. ¿Vamos a ver el rey de la Tierra del mar? A primera vez vamos a ir a ver. ¿Pero qué es el Domingo? ¿Pero qué es el Domingo? ¿Pero qué es el Domingo? Hay que ver las discusiones del miércoles. Lo mejor es que hagamos todo lo que podamos antes. Tenemos mensajes, ¿eh? No hablando de Takemi. Mira ahí está el mensaje de Takemi. ¿Pero qué es el Domingo? ¿Qué es el Domingo? Madre mía. La ficha que ha tirado la Takemi. La Takemi me acosa a mí. No disponen esta semana. A ver qué me dice esta. Me voy de expulsión a Los Ángeles. Es ya una vez que viajo al extranjero. Qué nervios. Si vuelvo sana y salvo, continuaremos con las clases. Recordemos que esta es compañera de Youtube, ¿no? Vale. Vamos a los recreativos. Y luego si me dejan. Eh... Demasiada cosa. A ver si puedo ir con Takemi. No, no, no. La que principal, los recreativos de la calle principal. Yo pondría un temporizador como el. Por ejemplo. El bajorás más. Un temporizador de la hora. Estos son los recreativos, ¿no? Hay un objetivo de momento sin editar, ¿verdad? Eh... Es este chulo. Es este tío. Una pistola de videojuegos, eh. Tiene un diseño excelente, pero no deja de ser un juguete. Pero no. ¿No hablamos con el pavo? ¿Cómo que quieres jugar a esto? Yo estoy ahora que no he ganado voto. Así que no me molestes. Oye, ¿ya has cambiado o qué? ¿No me coge el billete de 1000 yenes? Es la mía. El tramposo se ha puesto a jugar. Oye, corre. Trasme cambio. ¿El tramposo? He encontrado a su verdadero nombre en una red social y la gente está que treina. Creo que se llama Yoshiyuki Negiyima. Es mamón, tiene 40 atacos y ni trabaja ni nada. Bueno, voy a desplantar a Negiyima y me voy a convertir en un héroe. Pues no veo que estés ganando precisamente. Cierra el pico y trame cambio y ya está. Será el jugador marrullero del que habla Mishima. El tramposo es el que nadie traga. Este trampo es jugando a solas. Tiene un pase, pero facilidad sea a los demás. Es importante. También sabemos cómo se llama. Parece que Iyoshi, Yukuni y Nejima va a ser nuestro próximo objetivo. Uy, no sé qué me ha puesto. Ah, le hemos dado. Voy a coger billetes. Están aquí. También te digo, eh. Los recreativos nos ponen el curra un poquito más. Tiene dual luz. Pero aún los recreativos son un estilo un poco... Eh... Yakuza, la que a Dragon. Pero bueno. Eh... Vamos. Vean la peli. Que no hemos terminado la peli. Sí. Hemos terminado. Vale. Gentileza necesitamos. No me pone ninguna que me muestre la gentileza. Vamos. Héroicos. Actos médicos de derrubador. Rebelde. Aprende la bondad verdadera. Podemos ir a escondite. Y vamos a escondite y luego no van a hacerlo de Takemi. Takemi habrá oportunidad de volver a verla. Estamos ocupados. Vamos a ir al pavo este. Vamos a ir a Mementos entonces. No está escondite. Ah, escondite está en... En Yonjen. Todo el mundo habla de los nuevos fantasmas. El aumento de nuestra popularidad es impresionante. Eh... Ver solicitudes. Todos están aquí. Buen momento para repasar la información de objetivos de Mementos. Tenemos información de un jugador ramposo. Al parecer hace trampa en los recreativos para prosumir. Pero no le ha hecho más que molestar a los demás clientes. Vamos a despertar el corazón de ese capullo cuanto antes. Le enseñaremos que hay que luchar de forma justa. Muy bien. Contad conmigo. No. Nadie en contra, ¿no? Pues estamos listos para ir cuando queráis. Es una decisión unánime. Solo me encargaré el objetivo de Mementos. Solo encargaré el objetivo de Mementos. Es nivel B, eh. No puedo, tío. Me tiene que sacar info de estos para poder hacerlos, eh. Vale. Eh. Como es nivel B. No, tío. ¿Pero por qué? Vale. Vamos a grabar. Y ahora nos vamos a Mementos. Antes de irnos de vacaciones a Hawái. Tenemos que irnos a limpiar un poco la ciudad antes de irnos. Porque luego vamos a estar en una semanita. Cinco días sin nosotros. Y tenemos que descubrir el nuevo zona de Mementos también. Tienen un punto del camino. Está abajo, eh. No puedo ir más abajo del nivel 10. ¿Ves? ¿Ves? Por debajo. Pues es nivel B. Que para ir más a la hora. Vamos a echar un vistazo. Se ha abierto. Chachi. Ya podemos ir. Mucho ojo, ¿vale? Los enemigos se irán volviendo más fuertes a medida que avancemos. Buah, tío. Este lugar es cada vez más siniestro. Lo que demuestra es retorcido que seguro que las sombras de por aquí son más fuertes. Sí, ya parece que hay muchas más que aquí arriba. Ir con cuidado, ¿vale? Bueno, aquí habrá que capturar. Hostia. Habrá que capturar personas. Pues serán fuertes. Y voy escaso de personas. Vale, estos. Vamos a hacer un mafray y a ver qué hacen. Tío, es débil a ellos. Sí, pero el tío va a hacer el... Oribi. Un mafray va a hacer Oribi. Un mafray. ¿Qué tal si hablamos un rato más? Bueno, vale. Esa es la actitud. ¿Me encuentras algo feliz? ¿Te reindes? ¡Ah! ¡Adiós! ¡Todo mal de tabla! ¡Lo limpiamos y fuera! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar! ¡No vale nada! ¡Ahora hay sellos nuevos porque hay sellos nuevos porque estamos en otros pisos! ¡Hay 25 sellos! ¡Wow! Nuestro objetivo de momento es que no está aquí, hoy vamos a bajar más. ¡Vamos a empezar! Bueno, avanzamos. Un día vendré fuera de la stream quizás y a explorar en momentos. Voy a buscar los sellos que me faltan y también voy consiguiendo dinerito, ¿no? Otro sello. Habré que buscar a Jose pronto. Bueno, cada vez me piden más cosas para los sellos, así que no me hay que sacar tantos sellos. Y que los pisos de momentos sean más grandes. ¡Vamos! 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 un frayland no, no, me la han cambiado el sitio me la han cambiado el sitio me la han cambiado el sitio me voy a llevar a la derecha, a la derecha no, no, no lo mato ahora está durmiendo no lo voy a matar uy, el especial el especial Makoto quizás sí mucho más fuerte se va se va a ir no quiero gastar vida no quiero gastar vida estamos en un piso de nivel B y pues sí que me la lien los enemigos y otra tesis para Anne para Queen el especial la la las 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Y objetos! Hacemos 69. ¡Ha subido los precios! ¿Eh? ¡Jodío! ¿Esto para qué sirve? Ya, tenemos que verlo otra vez a José. Vale, esa es medio peta. ¿Tú? 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 ¡No! ¡No! ¿Vale? Segurándolo, ché, ¿cómo que ha estado? ¿Descanso? Oye, por aquí no hay ningún enemigo. Porque parece que es un buen lugar para descansar. ¿Otra sala de espera? ¿No hemos llegado a estar más rápido que la anterior? Ah, qué bien. Me morí de ganas de hacer una pausa. Ya puedes usar Viva Jardín rápido, ¿vale? Lo que aquí tendré que... Tendré que recuperar la vida, ¿no? ¿Se va a recuperar, no? ¿Se ha recuperado la punta de...? Parece que sí, no lo sé. Zona 5. Nuestro objetivo está en la zona, puedes sentirlo. Rastraremos esta planta. Guay. Igualmente, después de aquí ya iremos hasta... Hasta abajo. Hasta llegar al siguiente muro. Está ahí delante. Puedes sentir este objetivo delante. ¿Quieres entrar? Vamos. Así que esa es la sombra de Nejima. Su aspecto es patético. Haces trampas en un videojuego, ¿no? Sí, es un tramposo, un adulto. No debería hacer cosas. Estas cosas. Vamos. Es inútil. En el mundo de God More About. Son invencible trampas. No sé de qué estáis hablando. Los ganadores siempre tienen razón. Ellos deciden quién es la justicia. ¿Y quién hay mejor que yo? Soy el dios de God More About. Soy el dios de God More About. Soy invencible. Nadie puede derrotarme. De igual cuánta gente venga a ir por mí. Nadie puede herirme. Vaya imbécil a por él. Alto es. Soy fuerte. Soy el más poderoso. Da igual lo que intentéis. No me vais a hacer ni un respuño. Sombra de Nejima. Vamos a hacer un sí. Fallo. Ya me da cuenta. Ya me da cuenta. Putaba ya. Fallo todo. Putaba. Recoge información. Estamos en un búfla. Falla todo. Un freila. Es nivel B. Es nivel B. Es nivel B. No. No la va a ganar nada, tío. ¡Gracias por ver el video! 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 Y el otro día jugué contra alguien buenísimo, no le di ni una sola vez. Aquí jamás. Compraba las herramientas del portátil también. La profe. Por eso el matiz de esta expresión es justo el contrario de con el contexto. El último examen estaba plagado de errores, así que os pido que estéis más atentos de aquí en adelante. Nada, dormí en clase. Los ejercicios de hoy caerán en los exámenes de acceso, así que más os vale aprendérselos. ¿Qué le pasa a Kawakami? Normalmente parece cansada. He hablado con ella sobre mi futuro esta mañana y ha sido súper amable, hasta amistosa sin apuraz. Sí, conmigo también, hasta me ha dado consejos sobre cómo tratar a mi novia. Ahora que Kawakami está centrada en su labor como profesora, parece que se está esforzando mucho. Bien, bien. Me alegro por Kawakami. La gente solo habla de los padres fantasma, hecha de menos los tiempos en que nadie sabía de nosotros. Tenemos un mensajito, tenemos un mensajito del profe de Maruki. ¿Te acuerdas de cuando hablamos de mi investigación? ¿Tienes un rato libre? No, siento Maruki. ¿Dónde está la profe? Uy, sabe de menos yo esto, salir de la aula y estar percibiendo por aquí. Sala de profesores. ¿Dónde está la sala de profesores? ¿Dónde está la sala de profesores? ¿Dónde está la sala de profesores? ¿Había de las transmisiones? ¿Dónde está la sala de profesores? No encuentro a la profesor por ningún lado. ¿Dónde está la sala de profesores? ¿Dónde está la sala de profesores? aún quedan algunos profesores parecen relajados, no voy a poder encontrarla ahora, no me la van a poner por aquí vale pues vamos aquí en cámara ciudad electrónica, aquí va bien tenemos la última electrónica para usted he hecho un vistazo, robot aspiradora cámara digital en vez de hacer facial difusor de escritorio bastante galete todo la perversión la perversión vamos a buscar primero las herramientas tienda de productos otaku bienvenidos a castigo, bienvenidos buscas algo en particular de motociclista, sede mascotas ideal para los ciclistas, vamos a comprarlo más sede mascotas locales, computa de peluches de un personaje famoso para amantes de lo único también lo comprobamos, pines de famosos chapas con una futura estrella de pop para amantes de la moda ya veo lo de la katana el llave me lo llevo y esto también me lo llevo ahora ya todos hay más estos son los recreativos, estos que están hablando que están exigidos de los medios monitriéndose a través de las historias de internet lo de los ladrones fantasma, no, se suben al carro ahora que se lo convierten en noticia están informando de cosas muy antiguas, llevan meses de repaso la tele es un mojón de los gordos cierto, pero la gente le va a la que la ve y arma toda la broto, todo bien lo es pues si, la verdad es que si, aquí hay herramientas bienvenida a tener otro tipo de artículos de primera, pero usenlos con cuidado 7 para ordenadores, 8000 quizás te voy a comprar las cosas, no, claro, tengo las herramientas pero no tengo los objetos, a lo mejor necesito los objetos para preparar ahora que guarda pasta para Hawái, Hawái, creo que me regalan las cosas vamos a ver estos oye, has cumplido un montón de cosas caras de donde sacas tanto dinero, opciones, invertí todos nuestros ahorros en acciones para que haga un ventana ese dinero era de los dos, no puedes hacer lo que te dé la gana no te preocupes, invertí en Okamura Foods, están desplanándose a otros países ¿viste el contrato? bienvenido, parece bastante joven, colega, ¿te interesan los juegos antiguos? es la portal de premios que te señala, del pasado Star for News es el primer juego que incluye el juego rápido y el que desató la locura de las puntuaciones máximas si, la gente se rompía los ensos estudiando mecánicas y secretas para abatir los récords ajenos es el juego que se en todas las fases de los postes y disparos una broma extra me quedan algunos premios antiguos que puedan cambiarse por la postal lo siento, me he emocionado sin darme cuenta ¿hay algo que quieres probar? el juego retro de boxeo puede otorgarte el encanto de un competidor compramos el juego retro de lucha te dará coraje vale, este me lo llevo juego de golf retro puede bajar tu destreza destreza te vas a tope bajando el culto puede llegar a hacerte más inteligente también lo llevo joder, no hemos gastado, no basta, ¿no? vale, esto sabe que es esto dice de ser la ciudad electrónica cachivaches, atacus, sirvientas, que maravilla eso dicen quienes lo visitan yo llevo aquí toda la vida y aún no me he acostumbrado ahora quiero conocer cómo es los ladrones fantasmas eso no veo tan claro de todas formas, ¿qué tienen de especial? callejones es que me diría dónde lo has me ido, pero... ¿mires el chaval en este? ¿quién es ese crío? ¿es asombroso? es el rey he oído hablar de él, es un pequeñín, debe seguir en primaria usa dos armas y está jugando contra los adversarios en el suelo y aún así, lo resulta facilísimo bueno, pues ya está menudo monstruo quizá el rey tenga algún consejo para vencer al tramposo debería negociar con él se llama algunos trucos, ¿no? sería demasiado trabajo no es nada personal, lo digo que no a todo el mundo, chao hay un jugador que es un fastidio hay un jugador inventible invencible te refieres al tío que hace trampas, ¿no? me pone de mala leche cuando lo hace pero le puedo ganar, así que me da igual olvídate de él ya está molestando a alguien ¿hablas con los ladrones fantasma? sí que quieres vencer al tramposo parece un buen tío, pero déjalo estar los ladrones fantasma son super guays los ladrones fantasma son super guays ¿a que sí? tú también eres fan ¿lo has conocido alguna vez? vinieron a mi instituto vi su primera victoria ¿te refieres al instituto de Shuji? sí, fue la bomba pero enseñarte a jugar al learn about no va a ser tarea fácil yo no voy a conseguir nada a cambio hagamos un trato oye, eres un pesadito no hay un estudiante de primaria a ver, ¿qué te parece esto? quiero conocer a los ladrones fantasma seguramente sea imposible pero si me puedes ayudar a conseguirlo te enseñaré a jugar ¿qué me dices? trato hecho de acuerdo ¿en serio? bueno tantas ganas tienes estaba segurísimo de que te rendirías esto no lo he visto bien pero los ladrones fantasma esconden sus verdaderas identidades ¿no? creo que puedo conocerlos ¿cómo te llamas? nos presentamos en Mementos ¿le vas a decir mi nombre? me llamo Silla Oda dile mi nombre y dile que lo publiquen en algún sitio donde solo ellos tengan acceso seré tan bueno como tener un autógrafo y además probarán que sabes mi nombre ¿vale? por eso te reconoces a los ladrones fantasma ¿eh? necesitamos algo que haga que se expide a nosotros ¿no dijo que Futaba había hackeado el servidor de ground y de que han agotado algo así? hablemos con Futaba quizás se le ocurra algo ¿vale? y lo mejor es que esto viene después después de clase tenemos tiempo libre ¿no te hemos comprado? y nada más ¿no? un poquito ¿eh? el puesto de aquí va vamos a ver con estas chicas a ver si quieren no poner más flyers trabajo en el delantal de Alicia a la cafetería de sirvitas estamos esperando ¿lo dices en serio? ya más o menos no ni a la hora yo jamás le diría eso a nadie y mierda de trabajo no sé tiempo que lo hago ¿eh? ¿dónde está la cafetería? por aquí para arriba ir a la cafetería de sirvientas hará que te pase el tiempo pero tu encanto te mejorará al ir a la cafetería de sirvientas recibirás una tarjeta de sellos relacionadas por la tenor recompensas los dos recibirás más sellos ¿no? viendo el menú parece que necesitas al menos ¿qué tienes? tenemos amistad también de tan mono tanto que palagoso bienvenido a casa amo yo soy claro tu torpe sirvienta amo yo soy primera vez por aquí que contenta estoy de que haya venido está en su casa relájese casi se me olvide informar a mi primer cliente que despiste aquí aprecemos tarjetas de sellos en vez de sellos le daremos un objeto especial porque cada mil yenes que gaste conseguirá un sello me haré muy feliz que lo tuviera todos bueno ¿qué deseas pedir? café relajante café relajante he preparado un amor hasta una sirviente torpe lo hace con felicidad te calientas te preparo con cuidado hasta una sirviente torpe lo hace con felicidad amor torquita se dañade y me ha dado montada a la mesa algo difícil para sirvientes torpes eh mire decorado con ketchup puede ser demasiado pero no sirvienta torpe creo que le pido que sea torpe no un café relajante ¿verdad? como guste amo esto me supera tanta rosa me quema de agardinas métete en el bolso perdón por el receso aquí tiene su té caliente un momento has pedido un café ¿verdad? ¿no es lo que quería? lo siento que desastre soy pero lo he hecho con todo mi cariño ¿no le gusta? arreglarlo está bien y gracias que feliz me hace un rato era un amo tan amable que estás siendo muy blando con ella pero veo que has aprendido al ser tolerante vale es el punto que nos falta justo en la gentileza entonces van a tener que visitar esta cafetería pues varias veces eso ha sido excepcional sea como sea creo que ya está aprendiendo a caerle bien a la gente y los de atrás que están comiendo y carismático también siento todo el caos de hoy amo pero me alegra tener un amo tan amable como usted como en su primera visita le daré una tarjeta de sellos los sábados son los días de inscribiente y podéis conseguir cuatro sellos adicionales venga entonces hoy tiene gusto que tenga un buen día genial amo estar esperando su próxima visita es muy raro ¿no? no es el sitio no es el sitio no me ha dicho que os voy a hacer de expulsión esta semana yo no te voy a dar ni un duro así no te molestes sin comprarme nada no me va a dar nada te digo pues miro eres bastante agarrado hoy ya quiere vernos y no tenemos nada que hacer tenemos que llevar eso a decisión a la putada pero vamos a ir directamente a olla ¿vale? ¿has conseguido formar el sobrador del fantasma? pero tengo creyente en ellos hoy tengo gas por por ahí vamos con olla ¿has venido fan de los grandes fantasmas? ¿que pasará ahora que ha terminado con los temenjet? creo que como ya está sabeslo ¿verdad? ¿verdad? ¿tienes mucha información de los grandes fantasmas? no creo que mi vínculo se va a fortalecer pero entonces ¿para que me llama? va a ser la misma conversación que el otro día hoy he vivido más de lo normal le he proporcionado información esta es lo mismo mi vínculo con ella se aportará pronto pero hoy no es